¡Feliz! 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 Es un orgullo formar parte de esa plantilla tan grande. Y mi colaboración en general porque la verdad que da gusto trabajar con esta gente. Y yo pienso que ustedes tienen que estar muy orgullosos de todas las personas que están aquí. Porque todo lo que lo ha hecho hoy y durante toda la temporada ha sido por ustedes. Para que ustedes pudieran disfrutar. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!